También está acompañándonos los ricos tacos allá de San Bartolo y en esta noche creo que sí Oh, también para la gente de Oaxaca, para mi compadrito ahí, dice que también las clayudas, claro, cómo no Las clayudas muy ricas de Oaxaca también en esta noche Tenemos gente de otra parte de México A ver por ahí que nos digan de qué parte más nos acompaña en esta noche Ah, de Anaheim, California, saluditos especiales a toda mi gente de Anaheim Allá vamos a estar en el mes de diciembre, por allá vamos a estar acompañando a mi compadrito Tony Allá estaremos en una boda, también estaremos allá, nos han invitado, gracias A ver qué nos dice la novia, si ya están listos Ok, bueno, pues ya están listos, dice Tenemos gente también de Iztapaluca, Estado de México ¿Dónde está mi gente? De Iztapaluca, Estado de México Qué bonito Iztapaluca, cómo no recordar esos grandes bailes que andaba yo allá siguiendo Al gigante de los sonidos de México, cuando estaba Chavito Me iba hasta Iztapaluca, Río Frío Y bueno, ahora estamos por acá desde el rumbo Saluditos para toda mi gente de Iztapaluca Que esta noche nos está acompañando A toda mi gente también que nos acompaña A ver dónde más, de Los Ángeles, California, ¿verdad? ¿Dónde está la gente de Lingwood? Todavía anda mi compadrito por ahí Eso, fuerte el aplauso a toda mi gente de Lingwood Que en esta noche están acompañándonos Nosotros también, ¿dónde está la gente de San Fernando? Eso, fuerte el aplauso a todos mis paisanos Porque yo también vengo de ahí de San Fernando, California En esta noche que estamos aquí con toda la gente de Alphal, California Claro que sí Así es que bueno, pues ya están listos los novios A ver si ya están listos Ah, ya están listos Bueno, antes de iniciar este tradicional vals Yo les quiero pedir un fuerte aplauso Para recibir a sus hijos Que van a acompañar esta noche a sus papis Que son los novios Anthony Martínez Josep Martínez Y Alex Martínez Que van a acompañar Para iniciar este bonito vals Familiar De Antonio y Aracena Fuerte el aplauso, así iniciamos Dengan el aplauso Que se escuche bonito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Federico y Mercedes Martínez al centro de la pista, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 A continuación se le prestamos la presencia de Jesús y Susana Huerta. Jesús y Susana Huerta, al centro de la pista, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andrés Pacheco. Gracias. 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 Jessica Álvarez. Mario y Jessica Álvarez. Gracias. 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 Valencia. Al centro de la pisa, por favor. 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 ¡Gracias! Fuerte el aplauso, claro que sí, de esta bonita noche Fuerte el aplauso para ellos Hasta que la muerte no se pare Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al creador que es todo Haremos una comienza De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de paz A continuación solicitamos la presencia De José Luis y Stephanie Salvador Al centro de la pisa por favor José Luis y Stephanie Salvador Enamorados Es el par de anillos Con nuestros nombres grabados Es el par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Ese par de anillos Para dos enamorados A continuación solicitamos A continuación solicitamos la presencia De Nicolás y Emma Jiménez Al centro de la pisa por favor Es el par de anillos Nicolás y Emma Jiménez Fuerte el aplausos Fuerte el aplausos Que bonito en esa noche Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Creador que es todo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianza Ese par de anillos Parados Enamorados A continuación solicitamos la presencia De Alejo Pacheco Y Apolonia Al centro de la pisa por favor Alejo Pacheco Y Apolonia Y Apolonia Ese par de anillos Para los enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres Llamados Es el par de anillos Para los enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres Llamados Es el par de anillos Es el par de anillos Para los enamorados Es el par de anillos Con nuestros nombres Llamados Que se escuche bonito En esta noche Acompañando a los novios Y a continuación Vamos a solicitar la presencia Solicitamos la presencia De Santiago Y Sofía Reyes Santiago y Sofía Reyes Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin él Vamos a la cámara Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente ¿Qué me estarás pasando? Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más A continuación A continuación solicitamos la presencia A continuación solicitamos la presencia Del padrino de sonido Eduardo Felipe Pacheco Me estoy enamorando Al centro de la pista Por favor Pero perdidamente Eduardo Felipe Pacheco Padrino de sonido Padrino de sonido Esa noche Pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Bueno, diciendo Si alguien faltó de pasar O decía pasar en ese momento Yo no me lo esperaba De ti Puede pasar con mucho gusto Si alguien más fue nombrado Puede pasar Al centro de la pista Fuerte el aplauso Para mi amigo de Oaxaca Fuerte los aplausos En esta noche Para los novios Con esta Si alguien más puede pasar O desea pasar La pista está lista Es invitado a pasar a la pista No me lo esperaba Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar Solicidamos la presencia De Kevin y Lucero Al centro de la pista Por favor Que me estará pasando Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Bueno pues ya Somos todos Los que pasaron En esta noche Vamos a ver por concluido Este bonito mal familiar Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día Te invitamos al amigo Carlos Flores Me estoy enamorando Al centro de la pista Por favor Si nos escucha Carlos Flores Es pasión Al centro de la pista Jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Ay Creo que así Esa bonita noche Así es como damos Por concluir Este bonito Váls familiar Así es que fuerte el aplauso Para los novios En esa noche Fuerte el aplauso Que hoy Bailaron Ese bonito Váls familiar Beso 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 A ver A ver Que se escucha Beso 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 Uno nomás A ver Otro Otro A ver Que se escuche Bonito Otro 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 Y dale un beso 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 A continuación vamos a quitarle la liga, vamos a invitar al caballero, al novio, para que le quitemos la liga a la novia. Vamos a quitarle la liga. A ver, fuerte el aplauso para el novio. Dice que está un poquito nervioso, la mano le tiembla, pero dice que se lo va a quitar en esa noche. Vamos a quitarle la pierna. El liguero. A ver, novio. A ver. i can give you what you need Agárralo bonito Amar en los ojos ¿Qué es novia? Agua, no se va a ir con un compadre Agua, no se vaya a ir con el compadre que se ha llamado Es un ser humano ¡Vamos, novios! 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 Eso, a ver, vamos a movernos Sexy, sexy, sexy A ver, levanten las manitas, levanten las manitas ¿Quién se va a llevar al rato? Ok, ok, ok A ver, las chicas La novia quiere que levante las manos Arriba la bolita Y la novia dice, Ramón No se anima A ver si quiere que ustedes se pongan más Más sexy A ver, chicas, el coro Vamos a mover las cinturitas A ver, vamos Eso, vamos A ver, esas chicas fin Como si estuvieran en la zumba Eso Eso Aquí es gratis, eh Fino se cobra Mira allá atrás, allá atrás se están bailando Eso Nomás dije, chicas, sí Y luego A ver, a ver A ver, Ramos A ver, ahí va la novia, ahora sí parece que ya está lista Y decimos a la una A ver, a los dos A ver, a los dos Y a los tres Ramos No se engañó A ver, ¿quién se lo ganó? A ver, ¿quién se lo ganó? ¿Ya se enojó? A ver, fuerte el aplauso Ahí está la ganadora del ramo Ese es grande, ¿verdad? Ok Fuerte el aplauso para la ganadora en esa noche Ahora le toca el turno al novio A ver, los caballeros Vámonos a agarrar La corbata Porque va a aventar Ah, no, dice que va a aventar el boxer A ver, todos los caballeros Pónganse porque va a aventar el boxer Dice que trae tanga ¿Cómo que trae tanga? No Va a aventar el boxer, chicos A ver, ¿dónde están los caballeros? A ver, los de Anahen A ver, ya salí su novio A ver, los caballeros Pero ahora, yo quiero que los caballeros Le demuestren a las mujeres A las mujeres Que ellos sí están bien prendidos ¿Verdad? Porque ya las chicas Ya pasaron Ahora vienen los caballeros Los machos Los chicos sexys Guapos Y de todo un poco Así es que vamos a ponerles Esta musiquita Para que el novio les aviente El boxer Pero vamos a levantar las manitas A ver, caballeros Como si fueran a ganar una cervecita ¿Dónde están los más sexys De San Bartolo? A ver, el novio Eso, eso, eso Ahí está ¿Te gusta esto? ¿Cuánto se da? ¿No? ¿No se cayó? A ver, vamos a levantar A ver, ahora sí Ahí está A ver, quién fue el ganador A ver, los ganadores son Miguel y Alma Vamos a invitarlos a que pasen a bailar Al centro de la pista Porque ellos son los ganadores A ver, dónde están los ganadores Rápidamente Vamos a invitarlos Al centro de la pista Para que En esa bonita noche Bailen ellos juntos A lo mejor ellos Yo pienso que están solteros ¿Ya? A ver, dónde está Alma Lucero Es la ganadora A ver si puede pasar Al centro de la pista Para que baile con El ganador La corbata A ver, dónde están los ganadores ¿Qué pasó? Ahí va, ahí va A ver, quién fue el que se ganó el rabo La chica Ahí está la chica ¿Dónde está el caballero? A ver, qué baile Que presuma el rabo A ver, que mueva el rabo Que mueva el rabo Eso Y casi bien sexy Hasta ahí Fuerte el aplauso para ellos En esa nochecita Claro que sí Que bueno, pues estamos disfrutando Ahora Ya Aventaron por ahí No sé si Estén listos y preparados Para hacer la víbora de la mar A ver, los novios ¿Qué dicen los novios? Hacemos la víbora de la mar Rapidito ¿Sí? Ok, vamos pues Entonces vamos a Agarrar a la novia primero Y vamos a invitar a todas las damitas Para que Apoyemos a agarrarla Para que no No la vayan a tirar ¿Verdad? Porque esta noche Yo veo que todas las chicas Están bien prendidas Yo veo que traen esas Fuerzas De tirar a la novia al piso Dice Para que se ensucie ese vestido Blanco ¿Verdad? Ya no sea blanco Mañana sea negro Así es que a ver ¿Dónde están todas las chicas? Vamos Hola chicas A ver ¿Dónde están las chicas? Fit Ahí mi comadre Ya está calentando las manos Dice Vamos Ahí voy A ver ¿Dónde están todas las chicas? Vamos a pasar a invitarlas Para que bailemos La tradicional Víbora de la mar En esta noche A ver Vamos rapidito a hacerlo Por favor Para que En esta noche Pues ya Iniciemos con el baile Porque tenemos Bastantes Sorpresas Por delante Así es que vamos a hacerlo Rapidito Chicas A ver Todas las chicas De allá atrás Y el camarógrafo Por ahí Que no le timbre la mano ¿Verdad? No me lo vayan a tirar Ahí están A ver Pipe Ve y empuja Todas las chicas Por allá atrás Que falten Miles que se vayan A la Ya son todas A ver Vamos a ver Si es cierto ¿Verdad? Vamos a invitar A ver Nada más les pedimos Por favor Que los chiquitines O chiquitinas Que están No se crucen Por favorcito Para que no vaya a salir Lastimado alguien Un niño O niña Por ahí Que se cruce Por la pista A ver Aquí es el papi chulo Ve a agarrar Al novio A la novia Papi chulo Porque La van a tirar ¿Y? Jejeje Ya no ¿Cómo no? Pipe A ver Agarren bien A la novia Porque esta noche Si la van a tirar Y nada más Pura artillería pesada Rico viene Con mucha fuerza En esta bonita Super ocasión Ya están listas Todas las chicas Así es que Si ya están listas Vámonos Nada más no se crucen Los niños y las niñas Por favor Y dice A una A las dos Y a las tres Dice ¡Vamos! 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 Ahí van las chicas Ahí van las chicas Suelo, 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 suelo Vamos 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 a tirar A la novia Suelo, suelo, suelo ¡Vamos! ¡Vamos! Novia, suelo, suelo Novia, suelo, suelo Novia, suelo Novia, suelo Ahi va la rueda, ahi va la rueda Pero ahí no lo vamos. Ah, más rápido, más rápido, más rápido. Eso, eso, eso. Ahí va más rápido, más rápido, más rápido. Vamos a tirar a la novia. Eso. Suelo. Suelo, suelo. Ahí, ahí nada más. Qué bonito. No lograron tirar a la novia. En esa noche, gracias, Fipe, Fipe. Ya se me estaba secando la garganta, no fríe, Fipe. A ver qué pasó, chicas, ¿por qué no tiraron a la novia? Que se abraza. Ah, entonces dijo, como dijo la canción, me dejaste abrazada del poste. Y no quisiste que cayera. Mira, el perrito también quiere, ahorita, aguántate poquito, ahorita te ponemos a los caballeros. Ahora le toca el turno a los caballeros, al sexo masculino, a los machos. A ver los caballeros, ¿dónde están todos los caballeros? Vamos con esa fuerza, con ese power, a tumbar al novio. Que se vea que todos los caballeros, tienen con qué tirar al novio, ¿verdad? A ver, eso, afájense bien bonito, arremángense el calzón, arremángense por ahí. La tanga, digo, la tanga, el boxer. Disculpen, es que... A ver, allá están los caballeros de atrás, los están sentados, allá atrás. Los que traen sombrero, vénganse también para acá. A ver, las mujeres ocupamos voluntarias para que agarren a la novia, porque estos chamacones, yo creo que sí van a tirar a la novia. Híjole, agárrese, compadre, no se suelte, porque sí tumban, yo creo que hasta el porche lo andan tirando, ¿eh? Nada más, no se olviden de los chiquitines, por favor, que están ahí cruzando. No los vayan a lastimar, por favor, mamis. Si tienen niños, nada más les encargamos que no se crucen, porque vayan a tirar algún chiquitín. Así es que si ya están listos, compadres, a la cuenta regresiva de tres, decimos, tres, dos, uno. Nada más, por favor, los niños, se los encargo, por favorcito. ¿Ya están listos? ¡Vámonos, muchachos! Ustedes sí que pueden, vamos a tirar al novio y a la novia. ¡Vamos, muchachos, sí se puede! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos, sí se puede! va a haber noche de bodas, ¿verdad? Híjole. Es que, que se vea la fuerza que hay en San Bartolo, ¿verdad? Miren nomás. De estos ocupan ahí en Hollywood. Sí, para que hagan las escenas de esas películas. ¡Otra vez! ¡Vamos otra vez, pues! Vámonos porque el camarógrafo estaba grabando bien bonito. Y, pues, se quedó a medias esto, ¿verdad? Pero bueno, pues ya. A ver, chamacos. ¿Están listos? Hagan un lado el pastel porque no vaya a salir volando uno ahí al pastel, mi compadre. A ver, ya están listos. Vámonos nuevamente. Porque la artillería pesada desde San Bartolo de Otepec llega aquí a la ciudad de Alfago, California. Y ellos son la máquina destructora de la víbora de la mar. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vamos! Cuidadito con los chiquitines, por favor. ¡Vamos a tirar al novio! ¡Vamos! A ver, ¿qué pasó? ¡Vamos! 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 Estos sí que es drain mucha. Estos sí que vienen furiosos, ¿eh? Esos son los destructores de San Bartolo. Miren nomás a todos los que están allá viendo en San Bartolo de Otepec. Vean nomás qué producto. Esto sí que se puso bueno, ¿verdad, Mr. Chidi? ¿Serán de la unión? No. No, 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 no. A ver. ¡Híjole! ¡Qué bonito en esa noche! Que la estamos pasando bien suave, bien contentos. Bueno, pues a continuación... A continuación tenemos una sorpresa, si es que tomen sus lugares por ahí. Tomen sus lugares, porque esta noche vamos a presentarles un show que les hemos traído y también por parte de mi radio de Otepec. Les hemos traído una sorpresa a los novios y a todos ustedes. Un número que lo vamos a presentar esta noche. ¿A quién le gusta la música? Del señor Don Vicente Fernández. Acá entre nos. ¿O por qué no? Volver, volver. ¿Cómo no recordar esas botas de charro? Por culpa de un hermoso cariño. ¿Quién no le gusta esa otra canción que se enamoró? ¿De qué manera te olvido? Las llaves de mi alma. Pues en esta noche ya tenemos listo en el escenario nada más y nada menos a un artista que hemos traído para todos ustedes. Él es nada más y nada menos el chefe representando a Don Vicente Fernández. Vamos a presentarlo con un fuerte y caluroso aplauso en esta bonita supernoche al señor Pedro Vicente. Damas y caballeros sean bienvenidos a un gran evento donde conocerás a un cantante e intérprete de la música mexicana. Nació y creció en Tungareo, Michoacán su pueblo, su pueblo querido donde aprendió los oficios del campo y el admirador de Pedro Infante y Vicente Fernández de los cuales aprendió sus canciones. El dinero que yo gano toditito te lo doy siempre cantando siempre cantando tan viento siempre cantando tan viento no puedo gritarlo y quiero gritarlo tiene muchos deseos de dejar en huella dejar en huella por este difícil camino del cantante Soy jamás insolentido, el abrazo de mi propio destino El Eiers, el Eiers, el provisente El Chepe Una voz, una voz inigualable, inigualable Soy de puro Michoacán, donde vi la luz primera en aquel Indocacán Llega, llega cantando todas esas canciones Y ya tienen un lugar en el corazón del pueblo mexicano En el corazón del pueblo mexicano Mi gran y mi agarro, trescientas veces llegado Pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados Él como muchos, tuvo que dejar su tierra Tuvo que dejar su tierra, familia y amigos Eres hijo lindo y querido, su pueblo es muy feliz Que digan esto Cruzó el río Bravo para alcanzar sus sueños Y hoy está aquí para cantarle a sus hermanos latinoamericanos Para cantarle a sus hermanos latinoamericanos Recibamos con un caluroso aplauso El amigo de todos ustedes Pedro Vicente El Chepe Ya está aquí Ya está aquí Pedro Vicente El Chepe Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para recibir a don Pedro Vicente en esa noche Ahí está fuerte el aplauso Que se escuche bonito en esa bonita noche Así es que adelante maestro Preséntese en esa bonita super noche Amigos, amigas Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes Es un honor para mí estar aquí En esta tarde con todos ustedes Viniendo aquí a A saludar a los novios que están recién casados Me hicieron la invitación Y sobre todo al amigo Ipe Y su radio Así que Les tenemos una canción especial para los novios Que se llama Hermoso Cariño Hermoso Cariño Hermoso Cariño Hermoso Cariño Hermoso Cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Tu muerte para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo El cielo ha llegado Y que me ha colmado Y que me ha colmado Hermoso Cariño Hermoso Cariño Ya estoy como Ya estoy como Hermoso Hermoso Cariño Hermoso Cariño Que Dios ha mandado Dale Dale Mucho cariño Y te traigo otra El Pipo Unos tenitas Al tiro Pero También aquel gordito Que se encontró Les dijo No 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Dale! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Miren, nomás viene bien preparado, ¿verdad, compadre? Con razón, con razón, después lo veo como que ya se anda yendo de lado. No vaya a salir como su hijo, don Alejandro, ¿eh? Sí, porque después lo veo ahí por Las Vegas, que ya anda pataleando de lado. Hombre, mi hijito, como que anda cogeando la percha, ¿qué le voy a hacer? Bueno, esto se llama, amigos, amigas, qué chulada de vieja. Una chulada, una chulada. Un aplauso para las mujeres esa noche, claro que sí, que están con nosotros. Para todas las mujeres hermosas de Teontepec, Puebla, que están viéndolas ahí en el video. Fuerte el aplauso para ellas. Y todas están aquí presentes, ¿eh? Bueno, pues, porque no hay mujer fea, sino mala de grada, ¿eh? No sé. Que chulos ojos, lo que tiene esta linda joven que estoy mirando. Es tan bonita, es tan bonita. Es tan bonita, es tan bonita. Y yo le voy a ver de amor, que chulada de mujer, que cuerpo, que cara y ojitos chijiritos, ojitos que provocan el fuego de mi amor. Que cuerpo, que cara y ojitos chijiritos, ojitos que provocan el fuego de mi amor. Es tan bonita, que cojitos chijiritos, ojitos que provocan el fuego de mi amor. Cuando me miran, parece que estoy soñando, y no quiero despertar. Es tan bonita, que cojitos chijiritos, ojitos que provocan el fuego de mi amor. Cuando me miran, parece que estoy soñando, y no quiero despertar. Que cuerpo, que cara, que ojitos chijiritos.